¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? Bien, dos anuncios que hacer muy rápido. Primero, en julio, a dar la vuelta al mundo en breve, pero esto ya lo anunciaré. Y segundo, que esto va al vídeo de hoy, está en Madrid haciendo varias reuniones, pero una de ellas para correr una carrera de 100 kilómetros con 4 colgados. Aquí va la cosa. ¿Qué es el Madrid este año? ¿Qué ha hecho, cabrón? ¿Los cojones? No es un fan de una curita de humildad, ¿eh? También va bien, ¿no? Hombre, claro, y sobre todo al cura. Pues ya hemos echado la charlita. Ya estamos en Madrid, nota mental número uno. No preguntarle a un taxista de Madrid qué tal va el Madrid. Menuda chapa, 25 minutos. Por cierto, también, otra cosa, soy el puto amo. Me levanto en Barcelona y digo, espera que llueve, me voy a abrigar para ir a Madrid. Y resulta que estamos aquí, ya ha llegado el verano. Ojo, cuidado, que hemos quedado aquí para tomar algo en un club taurino, eso sí, pacífico. Que digo yo que un club taurino pacífico será como un alcohólico que solo bebe cerveza cero cero. Esto se llama Trail Walker 100 kilómetros. Lo pongo en la agenda, cosas que me molan para que no se te olviden. Y ir revisando lo que me queda dentro de un mes. Esto es el 20 de junio, la Trail Walker Oswald Intermont. Es una carrera solidaria, 100 kilómetros por una, causa, ese es el eslogan muy bonito. Son 5 kilómetros. Mira, pareces el Sergio Dalma de la publicidad, tío. Pero, ¿ves qué voz tengo? Pongo esta voz solo para anunciar cosas, porque yo después hablo con la voz de puto de la hostia. Mira, aquí te voy a usar el reto real. Directo al corazón. 100 kilómetros que hay que hacer corriendo, desde el principio hasta el fin. Vamos a adelantar una cosa, somos 4 tíos genéticamente perfectos. Eso quiere decir que todos los que vayan a correr la carrera, hay gente que la va a correr de forma solidaria, nosotros también, pero vamos a competir. Desde el primer metro hasta el último, vamos a reventar. Vamos a ganar, porque además no hay nada de premio, pero ¿y el ego nuestro? ¿Por qué lo baña? O sea, vamos a reventar. Lo de las gafas es porque le da un toque al vídeo. Yo te iba a preguntar, oye, ayer Risto Mejide debuta sin gafas de sol y ahora te pone gafas de sol tú. Yo me la he puesto, pero claro, él lo ha dejado y le sacó partido. Yo soy muy partidario del trinque y si yo puedo recoger el testigo que él soltó ayer, pues bienvenido sea. Y no eres el único. No, porque es que las gafas, y más, si te pones unas gafas de mujer... Sí, te iba a decir que las tías son un poco más highers, ¿eh? Es más, la voy a llevar incluso a lo mejor para la carrera. Para la cien kilómetros, que qué bonito, cien kilómetros. Dice, son muchos kilómetros para un ser humano. Sí. Por eso terminamos... Incluso para una gacera, que de por sí ya corre, ya son muchos. Pero hay gaceras que las he visto yo con isotónico, y no veo que aguanto una gacera... Ahí dándole al powering. Hombre, claro, dándole... ¡Ah, mira, muy bien! Por ejemplo... Para decir uno. Y espera, que somos cuatro. Sí, somos cuatro. La pregunta es si voy a aguantar yo a estos tres. Hombre, yo creo que sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? Bueno, lo llevo bien, lo llevo bien. Porque tú, para ser de triatlón de corta distancia, igual te han engañado. No, me han engañado, exactamente. No, igual no, me han engañado. Dice, ¿tú a qué te dedica yo al sprint? Pues, joder, vaya sprint de cien kilómetros te vas a pegar. Pasar del veinte al treinta, del treinta al cuarenta, del cuarenta al cincuenta y así. Hay que decir que él también es físico, o sea, él no está aquí, por casualidad. O sea, hemos dicho, asómate, Pablo, por lo que pueda pasar. Hostia, pues mira, hablando de asomar, yo tengo por ahí una chorra que me asuma que... Pero espera, espera, que no espera. Espera, sí, sí, a lo que vendría a ser el colgante. Pero que de correr los cinco Ironmans y la Titan, muscularmente está jodida. Sí, muscularmente está muy bien. Pablo Lucero no va a dar masajes por todo el cuerpo cuando necesitemos cien kilómetros. Que un hombre te va tocando, pues, dice, a lo mejor no es lo ideal, pero sí es lo ideal, porque los músculos sufren. Después tenemos a Roberto Leal. Sí, me voy a quitar la gaza, que en este momento queda muy bien. Roberto Leal, venga, espera, ahora. Y tenemos a un hombre que es un periodista de raza, un presentador de raza, que cuando nos ahorramos nos encontrará lo que pasa en el mundo, que es Roberto Leal. Ese soy yo. Ese soy yo. Y de hecho, yo voy a ir informando, para no ponerme pesado, cada cinco kilómetros los titulares del día. O sea, ir a viendo El País, El Mundo, El Periódico, La Vanguardia, como hay muchos catalanes... Claro, claro, hay que tirar de ahí también. Y voy a ir informando. El cuarto componente es un hombre carismático, luchador, con grandes retos a sus espaldas, un hombre pegado a una gorra... Con una marca de sol en la frente. Con una marca de sol. Debo ser el David Meca de las carreras. ¡No, no! ¡No, sí, sí! ¡No! Tenemos un cuerpo grande para poner todas las cosas. Ya están las marcas, ya están las marcas, ya están las marcas, ya están. ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! A ver quién es, a ver quién es. ¿Sí? Hostia. ¿La Warner Bros? ¡Hola! ¿Sony Pictures? Quizás... ¡Hola, también! Florentino Pell, ya los ha visto en el vídeo. Carmen de Maidena. Ya no están viendo el vídeo, ya están saliendo. ¡Joder, ya es esto! ¡Es la hostia! ¡Es el primer vídeo que mientras grabo ya está! ¡Cógelo! No en streaming, no en Instagram, no en Instagram. No, que el vídeo está lleno de colgao. No se va con esta cámara. ¡Sorry! ¡Ah! ¡Qué bueno! Oye, porque aquí estamos, no nos importaría tener uno. ¡Eh! ¡Que lo reconozco! Yo creo que íbamos a hablar con Vodafone, para que nos streameen la cosa. ¡Perfecto! ¡Efectivamente, sí! Y con Telepizza, para que nos den pizas para el camino. Hombre, y además te digo una cosa, no hay que decirlo. O sea, que ya está... Yo soy un poco más de Adidas, a ver si... Ah, Adidas también. A mí me gustan mucho Adidas. De hecho... Desde pequeño ya querías... De hecho, yo de pequeño, antes que papá y mamá, salió de mi boca la palabra Adidas, ¿verdad? Yo antes de nacer, o sea, yo creé Ultramoost en el embrionamiento, o sea, esto lo va a revolucionar la amortiguación. ¿Cómo se llama mi madre? Mercedes. Mi madre se llama Mercedes. Mi hermana también. Hemos visto a David Muñoz, que le han robado la estrella. Fuimos nosotros, David. Gracias. Un besito. Nos vienen 100 kilómetros por delante y ya veo que el tema callarse va a ser como... Y por cierto, y antes de acabar, muy importante. Este viernes hay visto, lo visto, a las 11 y media, con Estrella Dan para Todos, a 5 euros, con Tony Mook, con Tony Nievas, con Electric Nana, con Álvaro Velasco, con quien más, con Andrea, con Antón López, con Diego y con muchas cosas más. Último visto, lo visto de la temporada, 5 eurillos, Estrella Incluida, y dejo el link aquí abajo, entradas.vistolovisto.tube.